Vamos a incrementar de forma permanente la policía en el departamento en 62 vacantes más que se están haciendo los llamados como para que rápidamente puedan entrar en funciones. No olvidemos que Verano Azul es también personas que están, muchachos que están haciendo los primeros años de formación como oficiales y que hacen su primera experiencia a veces sin armas pero patrullando, caminando, con presencia policial, conectados con la policía. Y esto se suma a un trabajo de tecnología que se está haciendo en el departamento muy importante. Estamos haciendo la ampliación del CCU de Maldonado hacia Rocha y hacia Canelones y que está haciéndose un plan piloto en estos momentos en los puntos, en 10 puntos en el departamento de Rocha. Van a haber 41 sitios, pero eso una vez que sea aprobado por el Tribunal de Cuentas.